¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a comenzar con la atención a medios y presentación oficial del profesor Leonel Rojo. La dinámica será la misma que ya conocen ustedes. Rocío, si me permites, voy a desactivar tu micrófono. ¿Listo? Vamos a dar la palabra. Si tienen alguna pregunta, lo mismo de siempre en el chat y vamos dando la palabra. ¿Listo? Vamos a comenzar, por favor, con Juan Carlos Zamora de TUDEM. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, profesor? Juan Carlos Zamora de TUDEM. Preguntame, primero que nada, ¿cómo será su llegada al Atlético de San Luis? Y, sobre todo, también la radiografía que, junto a su cuerpo técnico, realiza, tras un semestre complicado que ha tenido el conjunto botucino. ¿Cuáles son los puntos que consideras que serán claves para tener éxito reciente semestre? Buen día, un gusto. Primero que nada, mi llegada se debe a que, bueno, la directiva analizó, ante distintas posibilidades que tenía de muchos cuerpos técnicos, de mucha capacidad. Y, bueno, se decidió por nosotros, por lo hecho anteriormente en el Club Atlético Progreso de Uruguay, donde, con un equipo con el menor presupuesto del campeonato, lo logramos llevarlo a Copa Libertadores de América y, bueno, y pelear hasta la última fecha el campeonato con Nacional y Peñarol, quedando un punto de ellos cuando fuimos la sorpresa del campeonato. Entonces, creo que eso fue lo que el trabajo realizado, lo demostrado allí, con un equipo con un poderío muy inferior a todo lo demás. Bueno, pudimos conseguir cosas importantes y creo que eso fue lo que llevó a la directiva de San Luis a confiar en nosotros. Después, la segunda pregunta, nosotros analizamos muy bien al equipo, vimos muchos partidos, analizamos el plantel de futbolistas, pero, bueno, esa fue una imagen que se dio en un contexto que fue el semestre anterior en el cual no se consiguieron los resultados. Entonces, creímos que había un buen plantel, no era para estar en la posición que quedó San Luis. Entonces, bueno, de acuerdo a lo visto y de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, comenzamos los entrenamientos y, bueno, hoy vamos a terminar la conformación del plantel. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Karen Peña. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Karen Peña, para ahí es bien. Profe, preguntarte, ¿cómo has visto estos primeros días de entrenamiento? ¿Qué has tenido oportunidad de platicar con ahora, con los jugadores que están en la plantilla? Y, en general, ¿qué te ha parecido el proyecto del Atlético de San Luis, profe? Hola, Karen, buen día. La verdad que muy bueno el inicio de los entrenamientos, muy contento, muy conforme con la entrega de los futbolistas. La verdad que nosotros somos un cuerpo técnico muy abierto en el cual el diálogo para nosotros es fundamental, ese y de vuelta, ese feedback que tiene que haber. Así que estamos muy conformes, muy entusiasmados y con mucha expectativa del futuro que podamos tener en este campeonato que se avecina. Gracias. Gracias, profe. Por favor. Vamos con Rocío Morales. Rocío, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Listo? Listo. Profesor, que me pudiera platicar un poco, ¿qué movimiento piensa hacer o si con la plantilla que tiene le es suficiente para seguir adelante en el próximo torneo? ¿Y cómo se ha sentido desde su llegada al disco? ¿Sí, señor? Rocío Morales, por cierto, del Express, perdón, por el micrófono, me trae bien. Buen día, Rocío. No, la verdad que muy bien, muy contento, muy conforme, disfrutando de este momento que también uno tiene que tomarse el tiempo para disfrutarlo porque uno lo que hace lo hace con pasión y bueno, la verdad que muy contento de los primeros días aquí en San Luis y de acuerdo a la plantilla, obviamente vamos a ir delineando, vamos a ir viendo necesidades y vamos a ir conformándola a medida que vayan pasando los días. Eso fue lo primero que hablamos con Alberto, tomarnos siete, ocho, diez días para hacer una evaluación y bueno, y de ahí en más ir conformando el plantel definitivo para la temporada que viene. Gracias. Gracias, Rocío. Adelante, Fernando Capetillo. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, Fernando Capetillo para Polémica Deportiva Radio TV. Antes que nada, pues, bienvenido y le deseamos mucho éxito. Mi pregunta sería, ¿qué ha visto en el plantel para lograr los objetivos que se tienen previstos debido a la situación que enfrentará Atlético de San Luis en el siguiente torneo de la corrupción del porcentual? Y además, sabemos que usted opta por un planteamiento más tradicional, que es un 4-4-2, ¿qué ha visto en el grupo? Bueno, porque hemos podido ver. ¿Qué planteamiento cree usted que podría aplicar con la plantilla que se tiene? Muchas gracias. Buen día, Fernando. 4-4-2 yo no he jugado y ni lo he entrenado todavía. De acuerdo al análisis del plantel, le buscamos, nosotros no somos de decir este es el sistema y se va a jugar de esa manera porque tenemos que buscar el mejor rendimiento, la mejor adaptación de los jugadores que tengamos al momento. Así que el sistema lo vamos a ir definiendo, vamos a trabajar varios y lo vamos a ir definiendo a medida que los muchachos se sientan a gusto y que el rendimiento sea el que pretendemos. Así que de acuerdo a eso va a ser la elección del sistema. Nos toca manejar diferentes situaciones para que cada sistema tenga su entrenamiento necesario y a la hora de ejecutarlo tenga el trabajo suficiente y la automatización. Y después lo que hemos visto es una entrega total de los muchachos a la hora de los entrenamientos, una energía muy positiva. Todos quieren una revancha de acuerdo a lo sucedido en el último torneo. Así que bajo esos parámetros nos estamos manejando y estamos sumamente conformes con lo realizado hasta el momento. Gracias, profesor. Buen día. Buen día. Gracias, Fernando. Vamos con René Trejo. ¿Qué tal, profesor? Buen día. René Trejo de Fox Sports. Un gusto saludarlo a distancia. Yo quisiera preguntarle por su estilo de juego. ¿Cuál es? Leía, no sé si esté en lo correcto, que usted fue entrenador de porteros de Guillermo Almada. ¿Qué tanto tiene que ver en su ADN futbolístico, en su sistema, la forma de ver el fútbol de Guillermo Almada? ¿Y qué tanto él influyó para que usted viniera a dar fútbol mexicano con el conocimiento que ya tiene el técnico de Santos Lagos? Un abrazo. Buen día. No, Guillermo Almada no tuvo nada que ver en mi venida porque no tiene contacto con la gente de San Luis. Sí, trabajamos juntos. Guillermo es un muy buen entrenador. Lo conozco perfectamente. Después, nosotros pretendemos de este equipo una identidad muy clara. Un equipo que a la hora de tener el balón sea efectivo, sea vertical y cree peligro constantemente en el arco rival. Y a la hora de no tener el balón precisamos solidaridad, sacrificio, entrega y mucha disciplina táctica a la hora de recuperarlo. Así que esas van a ser las características que vas a ver. Eso es lo que pretendemos del equipo. Y nuestro trabajo tiene que estar abocado a mostrar eso dentro de la cancha. Un equipo con muchos deseos de ser protagonista. Acá este equipo tiene objetivos muy claros que los vamos a ir alineando a medida que ya tengamos el plantel completo. Pero siempre las aspiraciones van a ser a lo máximo. No estamos a medias tintas ni mejorar dos o tres posiciones de lo que fue el último campeonato. No, acá las expectativas son las máximas y vamos a trabajar para eso. Gracias, Doné. Vamos con las últimas preguntas. Primero, Rodrigo Martínez. Gracias, Doné. ¿Cómo va a estar el tema de la temporada de la premiación? ¿Cuántos partidos son listosos que esperan tener? ¿Cuándo estarían cerrando los fichajes del club? ¿O finalmente sería algún futbolista de los que encuentra actualmente que esté lesionado? Buen día. ¿Cuándo estarán cerrando los fichajes del club? ¿Cuándo estarán cerrando los fichajes del club? Buen día. Los fichajes, hasta el último día que haya periodo de pase, estamos habilitados para poder conseguir algún fichaje. Los amistosos en principio van a ser cuatro, creo que es una buena cantidad, tenían previsto alguno más, pero bueno, se adelantó un poquito el campeonato, así que bueno, yo creo que con esos amistosos vamos a llegar bien. Y después, ¿qué fue lo otro que me consultaste? ¿Tiene algún jugador lesionado o jugador en esta temporada? Alvarado en este momento tiene una pequeña molestia, pero son todas cosas normales de la intensidad de los trabajos que a medida que se van desarrollando siempre los jugadores tienen alguna carga en especial, así que bueno, esas son cosas normales que en este periodo tenemos que ir. Pasando, como te digo, y lo vamos a ir recuperando también para tener que cuando llegue el campeonato estén de la mejor manera cada uno de ellos. Gracias. Última pregunta por parte de Omar Villarreal, de Azteca Deportes. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Martínez de Azteca Deportes. Profesor, después de llevar al Club Progreso 30 años después a la Copa, ¿qué objetivos tiene con San Luis después de haber terminado último de la General? Porque es algo que la misma afición se pregunta, ¿qué va a ofrecer San Luis en Primera División? Buen día. Como lo decía anteriormente, las aspiraciones son máximas, acá no venimos con objetivos cortos ni chicos. Esto a medida que vayan pasando los entrenamientos, que como lo decía anteriormente, esté conformado la totalidad del plantel, el compromiso va a ser con los futbolistas, de parte del cuerpo técnico, de todos los funcionarios, el máximo, el máximo. Acá vamos a trabajar, como lo decía, para ser protagonistas y como primer paso, como mínimo, entrar en una liguilla. Eso es lo que pretendemos y de ahí en más ir superando los escalones que vayamos a tener que subir para llegar a lo máximo. La promesa es trabajo, compromiso, solidaridad, entrega, que tiene que estar de parte de todos. Esa es la exigencia que hoy estamos poniendo, nos exigimos nosotros mismos, exigimos a los muchachos y estamos convencidos que estamos en un muy buen camino. Muchas gracias. Gracias a todos.